¿Cuándo uno mira el futuro, uno no piensa que te va a ocurrir un accidente y que te va a cambiar la vida por completo? Y anoche mismo estaba pensando todas las cosas que antes podía hacer que ya probablemente nunca las pueda hacer. Inicialmente era en abril 2020, era que el seguro tenía que llegar. Con el hospital a un pago, pero como no lo dieron pues la deuda pasó a la IRS y subió a 1.7 millones y ahí eso está. Un estudiante de medicina que se relaciona con la salud tiene un accidente estudiando medicina, pretendan que pague una cantidad de dinero, que termine de estudiar. Jamás en la vida él va a poder trabajar para pagar esa cantidad de dinero. El ha fortalecido mucho las piernas, los brazos, el tronco. Ha desarrollado mucho más el balance y la coordinación para los movimientos. Que todo eso lo necesita para ser más independiente en sus tareas del diario vivir. Pues he aprendido muchas cosas. La vida es solo una y hay que aprovecharla el máximo. También he aprendido a valorar los pequeños detalles de la vida. Hay cosas que damos por sentados, que la realidad es que ahora yo las veo y no las puedo hacer. Me gustaría que con mi historia inspirara a otras personas en su lucha. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.